Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carrera con el Real Madrid Penúltimo episodio de la temporada, de esta tercera temporada Y hoy chicos, se decidirá la Copa Y diría que la Liga, oye, la Liga igual está decidida ya, ¿no? Que hemos ido ganando partidos, pero... A ver, porque estamos ahora mismo a 16 puntos de la Atlético de Madrid Y quedan 15 de juego, somos campeones ya Somos campeones ya, ¿no? Lo sabía, pues mira, pues fuimos campeones justo después de la victoria contra el Barça Y me acabo de enterar Pues somos campeones de la Liga, bueno, pues hoy se va a decidir la Copa Y en la Champions veremos... No sé si el partido de ida solo, ¿eh? No sé si solo el partido de ida de semifinales Ahora iremos viendo contra el Manchester City Bueno, aquí lo veis la clasificación, le saco 16 puntos de la Atlético de Madrid Quedan 15 de juego, soy campeón Las cuentas son muy fáciles, ¿no? ¿Llevamos bien las matemáticas, chicos? Sí, ¿no? Pues venga, pues eso ¿Qué más hay en juego? Pues a ver, el Atlético parece que va a ser segundo Casi con total seguridad, le saco 8 puntos al Barça El Barça va a entrar en Champions Y el cuarto equipo... ¡Uy! ¡Qué pelea, ¿no? ¡Uy! ¡Qué pelea hay aquí, ¿no? Desde el Celta hasta el Getafe del cuarto al noveno Hay solo 6 puntos, ¿eh? Ojo que incluso el Getafe, que es noveno, todavía podría meterse No es una locura pensar que pueda recortar 6 puntos Sí es una locura pensar que pueda recortar 6 puntos Y pasar la clasificación a 5 equipos Eso sí es una locura, pasar a 5 equipos Pero recortarle 6 puntos al Celta, ¿no? Pero bueno, ahí va a estar bonita esa lucha por la cuarta plaza Y por las plazas europeas Porque estamos hablando del cuarto al noveno y 6 puntos Y hay dos que no van a competir en Europa Ya veremos cómo acaba eso Y por abajo, pues, Cádiz, Osasuna Están ya prácticamente descendidos Osasuna está a 5 puntos Podría salvarse todavía Pero pinta mal Y después tenemos Valladolid, a la vez Almería Incluso el Mallorca Están ahí metidos en la lucha por el descenso Ya el Levante claramente salvado Bueno, pues eso es un poco lo que ha pasado en la Liga Quedan 5 jornadas para el final Veremos qué ocurre Nosotros ya somos campeones Y eso es lo que importa ¿Y qué más importa? Pues importa ganar la Copa del Rey, tío La Copa del Rey La Copa de Jovic De Brahim Máximos goleadores ambos de esta competición Y que, por supuesto, van a ser titulares ahora Y que entiendo yo que van a formar Quiero que a formen ¿Quién más va a jugar? Pues ahora veremos quién más juega Pero Brahim, Jovic Areola Son tres fijos A partir de ahí vamos a ver cansancios Y vamos a ver quién está disponible para jugar aquí esta La final Una final contra el Valencia No es el equipo más fuerte Ni mucho menos Y bueno, pues ya está Pues no creo que se complique demasiado Igual sí, ¿no? Pero no debería Vamos a cambiar la dificultad como siempre Por si entro en la final Ya sabéis las condiciones para entrar a la final Bueno, básicamente Que esté perdiendo Y entre a igualar el resultado Nunca entro a ganar Entro al menos Como mucho Como máximo Para Empatar Vale, pues Físicamente nada Físicamente no hay ningún problema Están todos bien Vale, en estas condiciones de estar todos bien Pues vamos a ver quién juega Jovic seguro Rodrigo seguro Brahim seguro Antonio Blanco ¿Por qué no también? Guti Romero Guti Romero Sí Bastos Bastos no Yo creo que ya bastos es colarnos un poquito Odriozola Miguel Podrían jugar Odriozola Miguel, tío Es que yo creo que Yo creo que vamos a ganar sin problemas al Valencia Sinceramente creo que vamos a ganar sin problemas al Valencia Igual no, pero Me extrañaría No ganar cómodos al Valencia Me extrañaría Me queda quitar a Vinicius Sorrey, Vinicius ¿Pongo a Hendrix o qué? En la derecha Podría poner a Hendrix a la derecha, ¿no? Podría Podría dejar a Mbappé Vamos a dejar a Mbappé Vamos a dejar a Mbappé Vamos a dejar a Mbappé Rodrigo a la derecha Hendrix ese Es más media punta Es más media punta De hecho, lo hemos visto El rendimiento que ha dado en los últimos En estos últimos partidos que ha ido jugando y tal Ha sido de media punta Vale, pues mira Dejamos a Asensio fuera Dejamos a Asensio fuera Me llevo a Luka Modric No sé si jugará a Modric Pero me lo llevo Y los cambios en principio Hendrix Y entre Benzema Modric Bastos Ya iremos viendo Chicos, muchas rotaciones para esta final El Valencia además llega con un cansancio importante Jugamos en Mestalla Joder, Mestalla Suele ser estadio de las finales de Copa, tío Y nada, pues Ha ido al Valencia Con Ciles en portería Fulquier, Miazga Gallá Matip A ver, a ver Por la distribución estoy entendiendo yo aquí Gallá central Matip lateral izquierdo Por la distribución estoy entendiendo yo eso En el medio Carlos Soler Musa Vers Dembélé Y arriba Puado y Galeno No estoy entendiendo yo esto muy bien Dembélé De medio izquierdo Dembélé será el del Lyon, ¿no? Y es el del Lyon delantero Y Javi Puado creo que aparece en el juego como medio De izquierdo Así que quizá también ahí ha habido un cambio de posición de estos De estos que le gustan al juego O en corte de Miguel Gutiérrez Cuidado que se acercaba con peligro Efectivamente Gallá está jugando de central Gallá está jugando de central Y Matip de lateral El disparo de Mbappé No sé si era para disparar esa ocasión Ha llegado un militado hasta ahí arriba No sé dónde iba el militado Viene Mbappé Jugando con Brahim A ver Brahim dentro de la área Uy, lo que hace Brahim Uy, lo que hace Brahim Cires en que la saca Salva el primero A ponerla en Mbappé Ese centro no es bueno Trapó Ciles en sin problemas Balón para el Valenciano A ver, atentos en defensa, ¿eh? Tenemos suplentes Y puede haber cositas, ¿eh? Puede haber cositas Estos suplentes deben contener el ataque del Valencia Bueno, sí, pues eso Que deben contener el ataque del Valencia, digo Marca Junos Musa Que está jugando Un centrocampista Carlos Solor en banda Y Musa de centrocampista Y marca Junos Musa Y acabamos de perder un balón ahí regalado ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Por favor, ¿podemos volver al partido? ¿Podemos jugar bien? Balón de Brahim para Rodrigo Vamos a Rodrigo Centro de Rodrigo Lukas Jovic El delantero de la Copa Siempre es el delantero de la Copa Jovic, ¿eh? Hasta que un día se vaya No sé cuándo será Pero algún día Hombre, algún día se tendrá que ir De hecho, si recordáis Fichamos en el mercado de invierno de Jemi Lo fichamos y lo cedimos al Betis Y... Uy, ese disparo de Brahim se va arriba Si llegase una oferta por Jovic este próximo grano Habría que estudiarla, ¿eh? Habría que estudiarla porque... Está de Jemi ahí Bueno, por cambiar un poco Ver otros jugadores No sé, habrá que ver Habrá que ver el mercado, ¿eh? Oye, ¿qué pasa? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué? ¿Cómo estamos defendiendo? No entiendo cómo estamos defendiendo Marca Junos Musa Eh... ¿Qué hacéis? ¿Se puede saber qué hacéis? ¿Se puede saber qué hacen mis jugadores? Pregunta seria ¿Se puede saber qué... ¿Cómo estamos defendiendo? ¿Qué hacen? Estamos perdiendo contra el Valencia 1-2 Ha llegado el Valencia dos veces, ¿eh? Ha llegado dos veces Ha llegado dos goles Doblete de Junos Musa Llegando desde atrás Estoy flipando un poco Este balón de Brahim para Jovic A ver Jovic con Valverde Valverde, el aguantado Ahí no te saca el disparo No lo consigue Despeja la defensa del Valencia El Valencia ha tirado dos veces Pero es que hemos dejado Es que le hemos dejado tirar Es que el problema es que Ha tirado dos veces Marca 2 Sí Es que no tenemos que dejar ni que tire Que no tenemos que dejar ni que tire, tío Vaya, 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 vaya tela Vaya tela, vaya tela Estoy flipando Yo ahora mismo estoy flipando Yo ahora mismo estoy flipando muchísimo Bueno, bueno ¿Junos Musa quién es? ¿Quién es Junos Musa? Es Pelé La reencarnación de Pelé ¿Quién es Junos Musa? Vamos a ver Por favor Por favor, Junos Musa La reencarnación de Pelé ¿O qué? Madre mía Pues nada, pues Mira, hay jugado el Valencia Vale, venga Sacamos ese balón, tío Pero sacamos ese balón Y tenemos que marcar ya el empate Hay que marcar ya el empate No podemos esperar más Viene Rodrigo por la derecha Rodrigo que se mete para adentro Rodrigo deja para Jovic Jovic Lo que a Jovic 2 a 2 Vale Vale Y ahora dejad de hacer el gilipollas Y que no llegues Junos Musa A hacerme el tercero Por favor Por favor Además de cansancio ¿Cómo vamos de cansancio? ¿Cómo va el Valencia de cansancio? Muéstrame, muéstrame No me ha cansadísimo Pero creo que un poquito Un poquito peor que a nosotros Eh Y han tomado hoy El Kuti Romero El disparo Aunque defensivamente Ha tenido un partido Flojito Jovic Que viene aquí en el área Al centro de Jovic Y Brahim que apareció Para hacer el 3 a 2 minutos 68 Jovic-Brahim Brahim-Brahim Jovic El dúo de la copa El dúo de la copa Chicos El dúo de la copa Vale A ver Eh Puf Voy a sacar a Bastos Porque mira El partido que está haciendo Romero Eh Casi que loquito Voy a poner Sí Voy a poner a Hendricks De extremo derecho No creo que sea su mejor posición Creo que es la media punta Pero voy a ponerlo ahí Y Bueno Pues a ver Podría poner a Luka Modric O Karim Benzema Poner a Valverde de la Terana A lo mejor Vamos a hacerlo Vamos a poner a Luka Modric Vamos a poner a Luka Modric Que se va Vamos a poner a Luka Modric Y que se despida En esta final Que se despida Que se despida en esta final Porque es un jugador que deja el equipo Un poquito de homenaje a Luka Modric Estos minutos finales Que le vamos a dar en la Final de copa Bueno Homenaje Y que Luka Modric Es un gran jugador Para Mantener la posesión Eh ¿Qué está haciendo Ariola, tío? Vale Menos mal que no la hemos Ojo al regalo Que le llega a ver de la portería Galena La ocasión final Estas son las mierdas Estas son las mierdas Estas son las mierdas ¿Vale? La de irte a la banda La de que el portero se va a la banda Y regala el balón Y después ha vuelto a regalar el balón Una segunda vez He entrado a intentar evitar Que la liase Al final La ha sacado Ariola Yo lo he sacado Es decir, yo le he dado el triángulo Para sacar al portero No sé si No sé si habría parado Eso en la simulación No sé si habría parado Eso en la simulación Sin salir de la portería Yo lo he sacado Rápido No sé Pues estamos entrando En los minutos finales Por favor Vamos a dejar de liarla, tío Vamos a dejar de liarla Vamos a dejar de liarla contra el Valencia Que estamos haciendo contra el Valencia Tío, estamos haciendo ridículo Contra el Valencia Ganarle 3-2 al Valencia Sufriendo Me parece hacer el ridículo Que con los titulares Entiendo que esto no habría pasado He entrado ahí a Mbappé Ahora Balón de Zilson Chicos No me ha dado tiempo de entrar El joder le he dado para entrar Para ver la celebración Pero no me ha dado tiempo chicos 3-2 Ganamos al Valencia Somos campeones De la Copa del Rey Hacemos el doblete Nacional Liga Y Copa Una final que Bueno Ha tenido sus dificultades Ha tenido sus dificultades Con ese doblete de Musa Bastante inesperado Después Musa ha tenido otra también Que no sé La reencarnación de Pelé Era Juno en Musa Pero chicos Lo importante Victoria Victoria Otro título más Braim y Jovic Se han lucido ambos Y ya está Y ya está Y otro título más que nos llevamos Y la demostración De que con los suplentes Porque era un equipo Muy suplente Podemos hacer frente A prácticamente 16 equipos De la liga 16-17 equipos De la liga Bueno Bruno Fernández De 53 a 54 Para cambiar de posición Simplemente De medio A extremo Más cosas Pues más cosas La semifinal de la Champions La semifinal de la Champions Doblete del Real Madrid Lo comenta ya la prensa De cansancio De cansancio Estamos perfectos Pues A la rueda de prensa Previa A esa Central Los hinchas de ambos clubes Parecen muy seguros De poder clasificarse A una eliminatoria igualada Somos el mejor equipo Tenemos a los mejores jugadores Yo creo que son favoritos Somos favoritos En cualquier partido Creo Igualado Es que no creo Que esté igualado Es que creo Que somos favoritos Que podemos perder Por supuesto Que podemos perder Pero yo creo Que somos favoritos Yo creo Que somos favoritos De Madrid Manchester City A ver el equipo Vamos yo creo que aquí Poco cambio Si están todos bien Aquí van todos para adentro Aquí van todos para adentro Me da pena lo de Hendricks Porque Hendricks Asensio Están haciendo ahí Una competencia muy buena Vamos a ver cómo va este partido Si en este partido Veo que Asensio No me convence demasiado Pues quizá la vuelta La joda Hendricks Podríamos hacerlo así El City Con Ederson en portería Pereira Zinchenko de central Rubén Díaz Y Laporte de lateral Gundogan Bernardo Silva de Bruin Arriba Foden Sterling Y Yusef En Neziri Comienza la eliminatoria El Bernabéu Real Madrid Manchester City Segifinales De la UEFA Champions League Uy que jugada Que jugada Arrastra el defensor Da el balón a Vinicius Y Asensio aprovecha El espacio generado Para marcar el primero Madre mía Cómo juega este equipo Por favor Federico Aparece en el área Aparece en el segundo Oh Chicos En esta segunda jugada Del córner Asensio Lo ha aguantado Se lo ha dejado Haaland 3 a 0 Al descanso Del partido de ida Chicos Esto está hecho Esto está hecho De verdad 10 de valoración A Asensio Pues hemos hecho bien Dejar a Barca Asensio en el campo Hemos hecho muy bien ¿Qué deciros? Pues que el Atlético Es el único que Nos puede hacer un poco de frente Y porque es el equipo Con mayor suerte De todo el modo de carrera Pero es que Somos imparables Somos imparables Cuidado En Mbappé Menudo balón de Mendy Para En Mbappé Pensando que fuera de juego Por eso no he dicho nada Pero nada Ni fuera de juego Ni hostia Se la ha puesto Haaland 4 a 0 Se la ha dejado el Mbappé Pensaba que tampoco llegaba Tío Estamos haciendo jugadas Al límite Jugadas espectaculares 5 a 0 Oye, oye, oye Esto es abusivo Ya 6 a 0 Antonio Blanco marca Hemos hecho gala De una efectividad Impresionante Porque hemos tenido 6 oportunidades Hemos marcado 6 goles Pocas veces vais a ver esto Pero es que ha sido Casi abusivo Es que ha sido abusivo Ha metido uno a Asensio Uno al verde Dos a Haaland Uno a Mbappé Y uno para terminar Antonio Blanco Que ya eso ha sido Como Venga, pues venga Fiesta ya aquí, ¿no? Eh, le acabamos de meter 6 City Le hemos metido 6 al City Y me alegro Me alegro Hay que luchar Contra los clubes Estado El City es un club Estado Y me alegro De haberle ganado Al City, tío Y me alegro De haberle metido 6 al City Y chicos Estaremos en la final De la Champions Una temporada más Porque le hemos metido 6 al City ¿Eh? Qué maravilla, por favor Qué maravilla Qué maravilla, chicos Qué maravilla Pues nada, chicos A seguir A seguir Y a seguir ganando Todos Bueno, Atlético no lo sé Atlético no lo sé Pero el Atlético de verdad Es que está siendo El rival de la serie Es que el Atlético Es el rival de la serie Es el rival de la serie Atlético Es el equipo Que más nos ha complicado Sin duda Sin duda Y eso que En Liga Lo he recordado aquí Le metimos un 3 a 7 La primera vuelta Le metimos un 3 a 7 El Atlético En Champions al final El partido este De vuelta ¿Cómo quedó? 2-4 o 4-2 No sé quién era local Éramos locales nosotros Y le ganamos 4-2 también Pero es un equipo Que yo no sé qué tiene Yo no sé qué tiene Bueno, tiene a Olak El solo primero Y yo, Félix y Richard Lisson Que están rotísimos En la simulación Podrías haber dejado Alguno en el banquillo Yo, Félix y Richard Lisson La verdad Podrías haber dejado Alguno de los dos En el banquillo Que nadie se habría quejado Bueno En fin Están todos Están todos a tope físicamente Cierto que después Hay que enfrentarse al City Y que a la Liga Estalla ganada Son cosas a tener en cuenta Son cosas a tener en cuenta Para por ejemplo aquí Pues mira Antonio Blanco Que tiene ya 81 de media Antonio Blanco Va subiendo de media Camavinga por cierto Ha vuelto a bajar Está ya en 83 Ha bajado bastante Y no sé si bajará más Bueno Asensio Asensio que descanse Que no tiene mucha resistencia Jugará en la Champions También lo hará Toni Kroos Y como último cambio Pues mira Podríamos poner por aquí a Rodrigo Por aquí a Rodrigo En lugar de Vinicius Que Vinicius esté a tope Para lo que viene Después Vale Pues ya está Son tres cambios Pero tres cambios Con los que yo creo Que igualmente competiremos Realmente bien Contra el Atlético de Madrid Derby Madrileño Otro más Pero Otra vez con victoria No me lo creo Vale Esto es gol Esto es gol No he hecho nada Tío Tiro a la falta al palo Mala suerte Mala suerte Que se ha ido Un poquito desviada Y el rechace de Hendrix Pues no sé Estaba ahí solo Es que no he hecho nada No he hecho nada espectacular ¿No? Entiendo que esto Si hubiese sido la simulación Pues también habría sido gol ¿Sabes? Hostia Hostia So Black Como se la come ¿No? Esto es la simulación A Black no se la come Esto es la simulación La para Esto es la simulación La para Pero bueno Gol Vamos Marcando en el córner Kylian Mbappé Con un disparo Desde el primer palo Buscando el segundo Increíble Vamos Que jugada Saliendo desde atrás Con el balón Y Rodrigo Marca Pues ¿Cómo? ¿Qué? Cinco tiros Cero oportunidades ¿Qué dices? Tengo marcado tres goles No me vengas aquí a joder Tampoco probables eran A ver Tampoco probables eran Como para ser Cero oportunidades Ese gol Mentira Es que no puede ser esto 0-9 Expecting goals ¿Qué dices tío? ¿Qué dices? Si la de Hendrix Estabas a Estabas a un metro De la portería Si Si el primer gol de Hendrix Estaba a un metro De la portería El otro de Rodrigo Es un tiro que va Es verdad que va al palo corto Quizá tenía poco ángulo Pero No sé No sé Bueno da igual Tío Estamos arrasando al Atlético Si es que me da igual Me da igual ¿Quieres pongo que tengo Cero oportunidades de gol? Pongo que tengo cero oportunidades Me da igual Uy Venga Esto es oportunidad de gol Esto es oportunidad de gol 4-0 4-0 Pues a ver Si el único equipo El único equipo Que nos molestaba Ya ni siquiera lo hace Es que Es que volamos Es que volamos Es que Somos el mejor equipo del mundo Y Estamos haciendo Estamos creando El mejor equipo de la historia Con nuestros logros Con todo lo que estamos consiguiendo En estas temporadas Estamos creando el mejor equipo De la historia del fútbol Un equipo Absolutamente imparable En este partido Me da por poner a Hendrix y a Rodrigo Dos suplentes Y coges los dos Y te marcan un gol cada uno Es que es increíble Es que es increíble Insuperables en defensa Esta vez Contra Richarlison Joao Félix Que son bastante problemáticos Y al final el Atlético Digo Da muchos problemas y tal Pero Se llevó 7 en liga Se ha llevado 4 en la Champions Y se acaba de llevar a otros 4 Ojo Que son imparables Que son Que son molestos Que es un equipo Que seguramente es el que El que Mejor compite contra nosotros Pero que Que se ha llevado ya Se ha llevado 3 goleadas Esta temporada Se ha llevado 3 goleadas Esta temporada Y otra no se la ha llevado Por Por Olar Por Olar Y de hecho De Champions Se ha llevado 4 Por Olar Que no habrían sido 7 Otra vez En fin Chicos Increíble Increíble lo que Lo que estamos consiguiendo Y yo casi que voy a dejar Este episodio por aquí Para el último Que nos queda Pues nos queda De la final De la Champions Porque el City No nos va a remontar De 6 a 0 Nos queda Bueno Nos queda ese partido Segifinal En visual Nos quedará El partido contra el Celta También en visual El Celta es uno de los equipos Que está en el top de la liga Y Nos quedará la final De la Champions Quizá demasiado No lo sé El último episodio de la temporada Siempre queda largo Así que Qué pasa Chicos Dejados el episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En un par de días Si no me equivoco Con el final De la tercera temporada En modo carrera Del Real Madrid Chao Game over